¿Qué pasa chicos? ¿Cómo están? ¿Dónde estamos Cheque? Estamos en Costa Rica, nuestro último día en este país. Mañana ya tomamos camino rumbo a Panamá. Estamos aquí muy cerca, estamos como a 30 o a 40 kilómetros de la frontera con Panamá. Así que hoy nos estamos despidiendo de Costa Rica. El día está bastante nublado, ha alcanzado a lloviznar un poco. Nos vinimos a la piscina que quedaba al frente de donde estamos estacionados. Simplemente cruzamos la calle, hablamos con los chicos de la piscina y nos dijeron, claro que pueden venir a usar la piscina. Nos hicieron un descuento del 50% porque esto es temporada baja, así que les caímos bien y nos vinimos. ¿Cierto Kiki? Mira, dile hola a todos. Dile hola a todos, me quiero meter a la piscina un rato. Bueno, esto es parte del viaje chicos. Disfrutamos cada día de esta aventura. Ya estamos próximos a llegar a Panamá. Para nosotros es crucial Panamá desde el primer día. No sabemos si lo vamos a poder cruzar o no. Vamos a poder cruzar el camper por muchas cosas que luego se las contaremos. Todavía no las tenemos ni siquiera tan claras. De momento disfrutamos el viaje nosotros, ¿cierto Nene? Esto es lo que nos trae el viaje. Pero estamos felices de llegar a Panamá. Así que bueno, para nosotros ha sido una gran odisea el simple hecho de estar acá, de haber durado dos años viajando, de sentir que la familia creció, de que Matías llegó en el viaje. Puede que Matías no recuerde mucho de esta aventura. Pero lo que sí estamos seguros es que ese espíritu que le da el viaje lo va a tener Matías por siempre. Y es el querer viajar y el querer hacer y perseguir sus sueños. Así que nada chicos, dos minutos para contarles eso, para decirles que estamos en la piscina. Hoy es domingo, mañana lunes cruzamos a Panamá. Amor, despídete. Adiós. Chao chicos, nos vemos. Adiós. Chao chicos, nos vemos. Adiós. 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 Adiós.